El día comenzaba a las 3 de la mañana, los mandos despertaban a la masa que se aseaba y arreglaba sus pertenencias, listos para escapar si venían los miserables o sea los del ejército. A la hora de comer los mandos se servían lo mejor, mientras la masa comía en muchos casos sopa aguada no más, hoja de chalanca no más, tierra hasta culebra. Este testimonio recogido en Puerto Ocopa en el año 2000 fue ofrecido a la ONG CAAP y posteriormente recogido por el informe final de la Comisión de la Verdad por un sobreviviente allán inca de 41 años. Sobreviviente de uno de los más grandes genocidios que consumó la organización terrorista Sendero Luminoso entre finales de los 80 e inicios de los 90 y que se extendió incluso después de la captura de Abimael Guzmán. La población allán inca fue uno de los grupos más golpeados por la violencia iniciada por Sendero Luminoso. La investigación realizada por la Comisión de la Verdad reveló que de 55 mil allán incas que a fines de los 80 habitaban la selva central del país, murieron alrededor de 6 mil. Cerca de 10 mil fueron desplazados forzosamente de los valles de los ríos Cene, Tambo y Perené y 5 mil fueron hechos cautivos por Sendero Luminoso. Nuestra región también fueron duramente afectadas por el terrorismo que nos provocó muchas muertes, muchos heridos, huérfanos y viudas. Todo era muerte para nosotros. Los terrucos a veces también se ensañaron con una crueldad sin piedad hasta dejarnos casi en exterminio. El testimonio del líder allán inca Santiago Contoricón fue recogido en el 2002 por la Comisión de la Verdad y revela parte de la tragedia de dicho pueblo. Esta se inició el 29 de octubre de 1987, cuando se produjo la primera incursión senderista en el pueblo de Otica. Saquearon la posta médica y la casa de los trabajadores de dos ONGs. Primero hubo rechazo, pero después un dirigente allán inca convertido al senderismo conocido como HP, dio inicio a un proceso de convencimiento. Pero no todos los allán inca aceptaron a Sendero y otros ni siquiera entendían la prédica diaria del marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo. En 1989 Sendero incrementó sus incursiones y saqueos en las comunidades y después cercó la zona, cerró las pistas de aterrizaje y restringió el acceso fluvial. Al final, les dijo a los allán inca que los militares llegarían y los matarían a todos y entonces se los llevaron masivamente al monte, es decir, a la parte alta del río Tambo. ¿Qué necesidad tenía Sendero de trasladar a toda una población hacia el monte? ¿Para qué? Bueno, de lo que nosotros conocemos, la zona de selva central es una zona estratégica. Porque si Sendero tiene el planteamiento del campo a la ciudad, la manera de bloquear la alimentación hacia Lima era ir cogiendo la zona de selva central. Y como les digo, la zona de río Tambo es una zona súper importante para poder traer alimentos como las frutas que vienen de la zona. Cuando ellos, los pobladores, los allánicas que van con los grupos senderistas, con los dirigentes, se dan cuenta que es una mentira lo que ellos les habían planteado. Porque en el monte pasaban días de hambre, días escondidos, comiendo poco, los niños llorando, los niños enfermos, las mujeres. Y cuando le plantean huir de las comunidades, Sendero empieza a matarlos. En el monte, la vida para la allánica se convirtió en un martirio. En otro testimonio recogido por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP, y considerado por la CBR en su informe final, una mujer de 48 años narró. Aprendimos a la fuerza. El mando senderista hacía saludar a su presidente. Sujeción única al presidente Gonzalo. Pido la palabra, compañeros, partiendo con mi más alta sujeción al maestro y guía. Querido y respetado presidente Gonzalo, que es el jefe de nuestro partido y revolución. Si no cumples las tareas, hablas de lo que piensas y sientes. Uno mismo se critica, soy vago, ocioso, ¿qué diablos a veces pienso? Eso es toda mi palabra. Tres veces nomás puedes hacerlo, o sea, autocriticarse. A la tercera aplican la violencia. En otro de los dolorosos relatos, un comunero recordaba. Ya no había que comer, ya no comían ni sal. A veces comían tierra los niños y bastantes morían. En algunos casos, los difuntos eran arrojados en fosas comunes. Hacían hueco hondo, o roca con hueco, y allí los tiraban. Llegaron a vivir como chanchos, escondidos bajo el monte, durmiendo en el barro o comiendo sopa aguada. Eras como un animal. Ya no hay familia. A veces te hacen matar a tu familia, a tu hijo, porque ya no es tu familia. Esa es orden del pueblo. Mentira. Esa es orden de él mismo. O sea, del mando senderista. Ni los niños ni los bebés fueron ajenos a la crueldad de sendero. Este niño, llamado Lucio, lloraba una noche en los brazos de su madre y un jefe senderista le cortó el rostro para que no siguiera haciéndolo. Otros tantos niños más murieron de las formas más crueles e inimaginables. En buena cuenta, Sendero provocó un holocausto con los achánicas. Muchos empezaron a morir y otros a fugar, feneciendo varios de estos en el intento. El de los achánicas fue uno de los capítulos más traumáticos y dolorosos provocados por el genocidio de Sendero Luminoso. Lo que Abimael Guzmán y sus seguidores siguen llamando la revolución popular, significó para los achánicas la desaparición de entre 30 y 40 de sus comunidades. Para tener una idea de la magnitud de esta tragedia, si las víctimas del periodo de violencia fueron 69.000 y los muertos achánicas 6.000, entonces estos representan el 9% del total nacional de muertos y desaparecidos. A eso le llamaba Sendero, luchar por los más pobres.